Cuando no puedas disfrutar haciendo una cosa, al menos puedes aceptar que eso es lo que tienes que hacer. La aceptación significa decirte, por ahora esto es lo que esta situación, este momento, exige que yo haga, y lo haré de buena gana. Si no puedes disfrutar ni aceptar lo que haces, deja de hacerlo. De lo contrario, no estás asumiendo la responsabilidad de la única cosa de la que puedes ser realmente responsable, que además es la única cosa que de verdad importa, tu estado de conciencia. Y si no asumes la responsabilidad de tu estado de conciencia, no estás asumiendo la responsabilidad de la vida. En el nuevo mundo, el gozo sustituirá al deseo como fuerza motivadora de las acciones de la gente. El deseo surge del engaño del ego, que te dice que eres un fragmento separado, desconectado del poder que hay detrás de toda la creación. Mediante el gozo, te conectas con ese poder creativo universal. Es mucho más probable que tu vida experimente expansión y un cambio positivo en el nivel exterior si eres capaz de disfrutar de lo que ya estás haciendo, en lugar de esperar algún cambio para poder empezar a disfrutar con lo que hagas. Cuando el punto focal de tu vida es el momento presente y no el pasado o el futuro, tu capacidad de disfrutar con lo que haces y con la calidad de tu vida aumenta espectacularmente. La alegría no procede de lo que haces, fluye en lo que haces y de ahí al mundo, desde el fondo de ti mismo. Disfrutarás de toda actividad en la que estés plenamente presente, de toda actividad que no sea solo un medio para lograr un fin. No es la acción que realizas lo que en realidad te hace disfrutar, sino la profunda sensación de vitalidad que fluye en ella. Esta vitalidad es una misma cosa con lo que tú eres. Esto significa que cuando disfrutas haciendo algo, estás experimentando verdaderamente el gozo del ser en su aspecto dinámico. Por eso, todo lo que haces disfrutándolo te conecta con el poder que hay detrás de toda creación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!